Me aplasta. Estoy encantado y abrumado de que estéis todos aquí, a pesar del fútbol. Y muchas gracias a Nati y al esfuerzo del hecho de aspirar por este libro que me ha quedado realmente bonito y muy bien. Yo había pensado hacer una cosa breve, pero la impresta no ha terminado de terminar los 600 folios, así que tendré que improvisar. Así que, seré breve. Como dice Rocos y Freddy. Ese señor que todos conocen, pero ninguno ha visto sus películas. Yo la verdad que siempre quise ser jugador de la NBA o actor porno. El baloncesto se me daba bien, pero no daba la talla. Con lo de actor porno me pasaba igual. Así que me dediqué a escribir. Me dejé escribir, iba contando letras, contando letras. Y bueno, como la vida es un reto, pues hice varias cosas. Fui camarero. Fui pinchadiscos. Eso de DJ no existía hasta para que rim. Fui basurero. Fui cerador. También fui militar. Muchos años. Y en todo ese trayecto, he seguido haciendo lo que más me gusta, que es juntaletras. Y ser juntaletras ha volido, por ejemplo, para que hoy pueda estar con todos ustedes aquí, compartiendo este momento agradable. Este libro, este libro, ciertamente, habla de blues. No es blues. No es blues. Ya saben que el blues es ese género musical de doce compases, que sigue un patrón, que es triste y melancólico. Pero no es verdad. Pero blues muchas veces no es triste ni melancólico. El blues es lo que hay. Lo que hay en la calle. Lo que vivimos. Y este libro es un buit igual. Sí, es una colección de historias. Historias de personas con un nexo. Sí, un hilo conductor que sí podemos encontrarlo en el blues y en el rock and roll. Y yo quiero que cada historieta de estas, cada pequeña narración, lleva una canción adosada, que es como una especie de banda sonora, de cada historia que cuentan. Y cuando lo lean, estén escuchando esa melodía que acompaña normalmente a cada historia de esas. Es una historia de la vida. Como ha dicho Nati, yo lo concebí en mi interior, como digo, como un disco. Como si fuera un disco. En vez de ser historias, capítulos y tal, era como si fueran cortes, de los antiguos vinilos. Entonces, con los que surgía, surcaba la aguja. Y así me gusta conciberlo. Ellos tuvieron el acierto de visualizarlo. Y ya lo verán en el libro, que es verdad que cada cinco partes, porque ya como si fuera un quinto plerepe, pues cada una de las partes empieza con un. Con un vinilo, son cinco vinilos diferentes. Son historias, pues, ya sabemos bien. Que veo a Julio, que sabe mucho del tema este. Pues de anegados camareros sufridos. De sobre todo sufridas camareras, que lo pasan regular. De encrucijadas. Son en realidad, son encrucijadas de camino. Ya sabes, ¿no? Es muy visual esto. En el cruce de camino, con el árbol, donde va el demonio. Y compra almas. No le den falta, porque a mitad de las almas las tiene gratis. No sé por qué va a comprar nada. O sea, lo que hace es negociar el precio. Pero lo compres en ella, más o menos. Este libro ya no es mío. Este libro ya es de vosotros. Porque cuando un escritor escribe, es suyo como los secretos, ¿no? Hasta que los sueltas. Tú eres dueño de tus secretos, mientras los guardas. Mientras que los cuentas, eres tú el prisionero de los secretos. Pero esto es igual. Los personajes crean vida, tienen su vida propia y pasan de ti. Incluso tú estás escribiendo una cosa y te están dando collejas y te dicen, por ahí no. Por ahí no, ese no soy yo. Tú te quieres apuestar con la rubia, pero va a ser que no. Es la pelirroja. Y entonces, pues tú tienes que escribir la pelirroja. Aunque no le merece la pena. Y yo se lo abierto. Por ahí va mal. Vas a acabar acuchillado. Al final acaba acuchillado. Pero bueno. Es una historia de corazones que bombean absenta en callejones oscuros. Con la única compañía de los movidos de los gatos pelejeros. Y es un racimo de uvas. Que van desprendiéndose de ese racimo para emprender su camino. Como esas lágrimas de la canción que regalan por la mejilla para caer en la arena y dibujar una sonrisa en ese barro. Porque siempre quiero, en estas historias, que al final haya una lucecita al final del túnel. Es verdad que a veces la lucecita es el tren que viene aquí. Pero es una lucecita al fin y al cabo. Y básicamente, pues, es esto. Luego el otro libro, que está a continuación, es Historia de la playa. El título lleva un poco a confusión. Porque yo este libro, para el disgusto a mi mujer, mientras estábamos en la playa de Mala. Algunos conocen bien. Pues, ahí estaba yo aplastado, mirando las olas. Y entre chapuzón y chapuzón, pues, yo decía... ¿Para qué vale un teléfono móvil? Pues, para escribir historias. Y entonces, pues, escribía. A pesar de que las malas lenguas dicen que nada más que me paso la vida comiendo petos y viendo cervezas. Pues, entre peto y peto, pues, escribimos. Y entonces, para eso es el móvil, ¿no? Y entonces, Historia de la playa es esto, ¿no? Entonces, Historia de la playa no quiero adelgazar nada, porque es cortito y solemne.